Camelot Warriors O sea, Camelot Warros O como sea Bueno, a ver, es un juego de Dynamic Como bien pone en la pantalla Así que, ¿sabéis lo que eso significa? Sí señor, dolor Mucho dolor, sufrir Porque esto lo hago para que me veáis sufrir Así que... Vamos a ello, empecemos Eh... ¡Ay! Mal, es que estaba pensando que no tenía sonido Ahora le voy a poner el sonido Y vamos a empezar otra vez Sale ese búho y veo que le tengo que endiñar A Paco, Paco, la espada Este juego era bien famoso por ser muy difícil Yo nunca lo tuve Porque... ¿Para qué gastar el dinero en un juego de Dynamic Cuando ya sabía que iba a ser casi imposible? Ahí, he saltado la albóndiga y el mosquito gigante ¿Quién coño hace un mosquito gigante como enemigo de un juego? Chavales, que eran los que hacían estas cosas Pues lo que decía La portada era muy chula Las críticas seguro... ¡Una albóndiga con patas! Seguro que... Las críticas eran cojonudas Porque ya sabéis lo que ha pasado con los juegos españoles Y las revistas españolas Pero mira, que quiero que os diga Yo no me iba a gastar el dinero en esta cosa Aunque por ahora estoy avanzando Entiendo que no me tengo que dejar caer Que he de subir por aquí A ver, hay algo arriba ¡Hola! Una cucaracha con una bombilla de cabeza Cuidado A ver, a ver, a ver, a ver A ver, entonces Si avanzo un poquito Si salto me da el mosquito Me giro, puedo Llegaré al otro lado Vamos a esperar que el mosquito pase Eh, no Eh, cuidado ¡Aaah! ¡Aaah! Maldita sea Eh, vale A ver No, con la espada no llego Porque eres imbécil ¿Podría también tirar la espada para arriba? ¡Sí! ¿Podría escupirle al mosquito? ¡Sí! Pero no Aquí todo te mata en contacto Y además la espada solamente la puedes lanzar para adelante ¿Por qué? Porque tienes artrosis No tengo ni puta idea Así que a ver si me da tiempo a girarme No, no me da tiempo a usar la espada contra el mosquito Pero entonces tendría que girarme Y saltar al otro lado Esto es complicado No No, no puede ser Ah, bueno Y ahora empezar otra vez Vamos a intentarlo otra vez Porque total Hay que llegar a esa bombilla Vamos a saltar Oye, que bien tengo medido el otro mosquito Me he dado cuenta que hay que esperar a que esté al final de la otra pantalla Para salir airoso de la situación No puedo, no puedo, no puedo A once, an hour, a page, a heart, more, an hour La albóndiga Salta la albóndiga Una honeymore, are, are Papá, papá, llévame al sol No, hijo Si quiere que vengan Que vengan a casa Y si quieren que te vean Que vengan Uy, que malo Me ha salido el chiste, chiquito Dios mío Es porque estaba concentrado en ese scroll tan maravilloso Era Si quieres que te vean Que vengan a casa Y paguen Ay, por Dios Oye, y si me dejo caer Porque yo vi la perspectiva otra vez de la cucaracha y el mosquito A que se muere Ah, no Voy a tirar Para la izquierda Y otra vez En la once, an hour, a page Podría contar la segunda parte del chiste de Papá, 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 llévame al circo Que Y al final Al zoo Y al final lleva al niño al zoo Que era Esto era lo que chiquito contaba cuando no le funcionaba la primera parte Total, que yo lo llevo al zoo Y le he dicho un mono Un mono en la jaula Le he dicho Como Ven aquí Y el Uy Y el mono le he dicho Hío de puta Dime quién te ha sacado de aquí Me he caído en el caldero Y que tiene eso de malo Dejadme caer en el caldero A ver, es mi creencia que este no es el camino adecuado Porque Eso parece ser Donde hay que depositar los objetos como la bombilla Porque una bombilla en un juego medieval Seguro que lo ponen las instrucciones Que no me voy a preocupar En leer Así que ahora que hago Si está la planta carnívora esa delante A lo mejor con la espada Me lo puedo cargar Ah, no, 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 no A ver Tengo que venir saltado Esto es como salir a la calle Tienes que ir comido y cagado Eso Ah, mira Subiéndose a la piedra No se puede saltar Qué listo Ay Vamos a esperar a que el mosquito mutante pase Salto No Oh Pues ¿Sabéis lo que os digo? Que no lo voy a intentar otra vez Que le den por culo Se puede Mi veredicto es ¿Se puede jugar al Camelot Warriors? No No se puede Esto es muy aburrido No sé cómo Es imposible pasar el mosquito de arriba Pasar el mosquito de abajo Es un coñazo Y además cada vez tienes que empezar desde el principio Que es una cosa que pasaba en los juegos de Spectrum Pero es muy monótono Y lo único que se le puede ocurrir chistes de chiquito de la cazada Así que voy a jugar a otra cosa Voy a jugar al Fantis ¿Por qué? Porque sí Así que voy a jugar a la cazada